Y Moments presenta la PolaFoto. Nueva familia, revela tus mejores momentos. Puedes escoger las fotografías de tu dispositivo o de tus redes sociales. Selecciona un mínimo de 12 fotografías. Dispones de una caja de regalo gratis, que incluye pinzas de colores y cordel de 2 metros. Elige tu pack de tamaño 9x10, de 12, 24, 36 y 48 polafotos. Y también puedes agrupar todas tus Polaroids en un original álbum. Ya puedes encargar tus PolaFotos online, desde tu PC, Mac, móvil o tablet. Y Moments.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!